Bueno señores, espero que estén bien, prácticamente desde hoy iniciamos lo que sería una nueva temporada de la industria del ánimo donde se estarán estrenando distintos animes a la vez, por lo menos lo que estamos viendo ahora mismo Jujutsu Kaisen también Samurai X y la continuación de la segunda temporada de Bleach, ¿me entienden? y ya de por sí la que ya estoy viendo que sería One Piece y bueno, no sé cuál es la otra que estoy viendo, ¿ok? así que señores, eso sí, estamos iniciando con lo que sería el primer capítulo de la temporada número 2 de Jujutsu Kaisen que la gente tiene un hype enorme de verdad, porque supuestamente debería de darse lo que sería la pelea ustedes saben cuando hacen esos pequeños edits que dicen, peleas que romperán el anime bueno, Jujutsu Kaisen tiene su pedacito de pan de ese edit porque aquí se viene lo que sería la pelea que todos están esperando que sería la pelea de Gojo junto a su amigo Ghetto que bueno, lo conocimos como malo, pero al parecer en el pasado sí era bueno y contra en lo que sería este papucho que aún no sé quién es, ¿me entienden? yo no me he leído el manga, no sé nada del manga, pero debido a los edits conozco la fama de este hombre, pero ahora sí vamos a conocer lo que sea el contexto de quién es él, por qué se lo vio famoso de por sí, ya por la apariencia ya estoy viendo por qué la gente lo apoya pero, ¿por qué más señores? hay un trasfondo, su forma de pelear, le sacará la chucha al señor Goyo que todo lo puede, eso señores es lo que iremos viendo a medida que avanza lo que sería esta temporada así que señores, ahora siguiéndolo con lo que sería el capítulo de hoy antes de ir a lo que sería el resumen, quiero mencionar que el primer capítulo no tiene nada del otro mundo obviamente es el primero, así que no hay mucho que mostrar pero lo que sí quiero resaltar lo que sería, ustedes saben que hoy día se toma en cuenta mucho lo que sería la animación así que vamos a hablar un poco sobre esto rápidamente por lo menos lo que pude ver en el primer capítulo, lo que sería Shonen, ¿me entienden? movimiento de Shonen, las lucecitas, las peleas, las habilidades, las explosiones bueno, yo creo que en esa parte, obviamente Jujutsu Kaisen sí va a estar bastante estable peleando con obviamente un FOTA, porque ustedes saben que ha hecho un enorme trabajo con lo que fue Kimetsu así que no creo que la supere, ¿me entienden? bueno, por ahora no lo sé, quién sabe, tal vez me caiga en la boca en los siguientes capítulos pero por ahora sí lo veo bastante bien, agradable y todo eso por otra parte, la parte que yo creo que yo, tal vez alguna gente se vaya a quejar porque ustedes saben que se quejan de todo y me refiero sería a la parte que no es Shonen, ¿me entienden? a las escenas normales, común y corriente de la gente caminando, hablando y todo eso donde se puede ver en verdad que no está tan bien detallado lo que serían los personajes e incluso el entorno, ¿me entienden? pero puede que para algunos se quejen, pero por lo menos para mí no me molesta tanto pues yo me preocupo en el Shonen, ahí en esa escena sí deben de hacer el mejor trabajo posible acá no del todo, y de todas maneras no lo veo mal porque en verdad se ve bastante la forma como fue el primer capítulo por lo menos lo vi bastante agradable ¿por qué? por la forma como se va llevando lo que sería la interacción de los personajes se puede ver desde el opening que en verdad todos se iban bien o sea, son como un montón de estudiantes pasándola bien así que la animación está como, no sé, yo sí siento que la animación sí va bastante bien con lo que serían los protagonistas por ahora, ¿me entienden? porque tengo entendido que este arco solamente va a durar cinco capítulos no sé, eso es lo que yo escuché así que señores, eso es solamente lo único que hay que decir de la animación ¿ok? de ahí en adelante, vuelvo a repito, no hay mucho que hablar porque es el primer capítulo así que ahora sí señores, iniciando con lo que sea rápidamente el resumen de hoy pudimos ver señor lo que sería la introducción de los protagonistas y al parecer uno de los que más resaltará aparte de Goyo obviamente será su mejor amigo o ese tal Ghetto que ya nosotros lo conocimos durante la primera temporada que exactamente es el más malote de la franquicia aparte de Sokuna ¿ok? pero ahora señores, aquí es donde veremos por qué él se fue al lado oscuro ¿ok? ¿qué fue lo que vio en Reddit? ¿qué fue lo que vio en la Dark Web? ¿ok? ¿qué hizo que él perdiera la fe en la humanidad? porque así es como comienza prácticamente el capítulo viendo cómo él va realizando lo que será sus diferentes, por lo menos sus tareas pues que es ir exorcizando cualquier demonio que ve por ahí pero él también se va tirando su crisis existencial de saber por qué la humanidad no debe ser salvada ¿ok? pero al parecer esto es algo que sucederá más adelante no sé si ese pensamiento lo está teniendo desde ahora o es lo que tendrá más adelante pero al finalizar esta pequeña escena que va al comienzo al parecer tiene que ver algo con Goyo ¿ok? después de este señor pasamos a lo que sería otro de los personajes que saldrán durante la temporada que ya lo conocemos en la primera temporada la cual sería Utajime que al parecer uno tiene la cicatriz en la cara y Mei que al parecer uno tiene su estilo de ese cabello todo extraño que tiene en la primera o sea ya la recuerdan bueno la cuestión es que al parecer estas dos van a realizar lo que sería un exorcismo y al parecer iban a lo que sería una mansión embrujada obviamente señores haciendo la referencia a la mansión embrujada que se va a estrenar el otro año ¿me entienden? no mentira bueno señores la cuestión es que estamos viendo que bueno se cuenta que al parecer esto perteneció a una familia rica que eran dueñas de unas cadenas de restaurantes pero salió una cuestión de unas vacas locas y todo se fue a la mismísima verga wey todos se suicidaron y ahora la gente va a ese lugar porque dice que no que es como una mansión embrujada quieren ir a probar sus corajes ustedes saben señores cuestiones adolescentes y gente adulta y todo eso y todas las diferentes ramas de la humanidad para ir a adentrarse en lugares que dan miedo porque simplemente les gusta bueno señores la cuestión es que mientras todos están adentro tratando de buscar lo que sería el demonio para hacerle lo que sería el jaque mate pero no damos cuenta que ellas quedan atrapadas en lo que sería un bucle infinito así como se dio durante el anime de chainsaw man que ellos habían quedado dentro de un edificio donde todos los paseos se volvían a repetir bueno acá acá sucede lo mismo ok una vez que ya se dan cuenta de esto se empiezan a ver para ver cómo carajo van a salir de ahí y en verdad se me voló la cabeza como lo hicieron ambas corrieron ok y pudieron romper el bucle infinito o sea me sorprendió bastante en verdad pero en verdad eso no lo entendí muy bien la cuestión señores que una vez que salieron de ahí pudimos ver cómo el departamento se fue destruyendo poco a poco esta parte que no entendí muy bien es que si esto se destruyó fue gracias a la idea que hizo el bebé se destruyó porque yo lo hizo porque porque después vimos que cuando ya está usted me va saliendo el escombro cuyo pareció diciendo que que pasa baby te cagaste el miedo que ok ahí donde empieza el opening y todo eso la cuestión señores que no se explica quién fue porque es prácticamente como empiezan a discutir entre goyo y utahime no se explica la cuestión es que podemos ver que después de esto aparece el verdadero demonio de la eternidad ahí que hace acto de presencia pero ni siquiera la oportunidad para que el poder dicho pueda hablar porque aparece el gueto saurio ok nuestro querido gueto y utilizamos lo que sea su maldición que aún no la comprendo pero parecer es sería invocar demonios o villarejo no sé se traga al demonio de la señores señores terminando con lo que sería la el trabajo este me entienden después que asesinan al bicho este aparece otra de las protagonistas de esta nueva temporada la cual sería una ex compañera de goyo que se llama choco que prácticamente la vive imagen de novara o sea prácticamente la copia en todo ok así que no sabemos si es su hija o obviamente obviamente no pero de todas maneras señores ya durante esta escena señores podemos ver la interacción de todos ellos y en verdad que es bastante agradable por lo momento gustando la forma de como todos ellos se van hablando y eso interactuando y me gusta bastante como utilizar la animación está como de comiquita me entienden se ve bastante bien me entiende por eso que cuando dije al comienzo del vídeo la animación que no sea tan detallada como se esperaría igualmente creo que sí funciona muy bien con lo que sería la trama en sí no sé no sé cómo decirlo profesionalmente ok pero no sé si me entendieron bueno señor la cuestión que me estaban conversando me y le menciona a buena grupo de goyo que miren yo sé que usted trata a bueno yo creo que ellos donde se confirma que el gobierno fue el que mató al final al bicho de la eternidad porque ella le dice que hay muy bien muy buen trabajo lo que hicieron pero hicieron la cuestión de la cortina lo del grupo de goyo se quedaron con cara de wada folk pensé diciendo prácticamente que no hicieron el trabajo de ese así que prácticamente ya cuando terminó el trabajo tuvieron que iphone de su maestro que ustedes han sido recuerdan señores que entrenó a panda soy panda y él prácticamente lo regañó porque ella porque goyo mismo sea mismo goyo fue que le prometió mira viejo yo voy a hacer el trabajo cosa que no hizo así que fue el único que recibió el castigo final después de esto goyo y su grupo se va a lo que sería un campo de basquetbol la jugó un rato pero también a conversar sobre su ideología ahí donde estamos viendo que en cierta forma goyo y gueto aunque aunque se ve que se llevan bastante bien me entienden o sea los hombros aunque no se lleven igualmente son panas pues me entienden son panas igualmente la ideología que tienen ambos al parecer choca bastante me entienden a un punto que cuando aparece como quieren pelearse en verdad que se agarra la piña de verdad porque nuestra querida choco muy linda la chica simplemente sale de ese lugar porque aparece ya sabe muy bien que es todo le gusta dice al extremo peleando y cuál es la pelea ideología que tienen de esta parte es lo que ya se viene viendo de hace tiempo bueno por lo que he visto en los edicto eso que el goyo está totalmente loco por lo que sería la fuerza yo llegué a escuchar una vez un edict que él simplemente sigue o le gusta a una persona me entienden pero es porque esa persona es fuerte porque reconoce que dentro de él existe una persona bastante fuerte que pelea y todo eso o sea que si tú no eres fuerte como que no le cae muy bien que digamos de eso que escuché y ya está viviendo exactamente el contexto es porque lo están diciendo porque por otro lado está moviendo que esto es como lo contrario él sí siente que la fuerza eso como la regla sólo en el karate en lo que el karate se utiliza solamente para proteger no para ser más fuerte ok así que a ti a eso que me refiero cuál es la ideología que tiene nuestro querido gueto porque se vuelve malo quién sabe qué caro fue lo que le pasará le pasará más adelante bueno señores y me disculparán por lo que viene a continuación porque yo no entendí ni un carajo lo que fue este momento así que obviamente hay bastante vídeos por ahí así que yo sí se van a poder explicar muy bien prácticamente después de la conversación que tenía en el campo de basquetbol viene el maestro de estos dos y le dice que lo van a lo van a mandar ayudar a un trabajo que se necesitan gente fuerte para esa misión donde tendrán como que ir a rescatar y eliminar lo que sea una chica que la que van a utilizar o que se utilizará como un cuerpo de un recibe como cuerpo de recipiente de un desgraciado llamado tengan me entienden quienes tengan si mal no recuerdo tengan tenido que me concreto pero señor en verdad sinceramente no recuerdo verán muy bien quién es lo que la fue la cuestión es que ya cuando continuó con lo que fue el capítulo iban a dar a la chica está para que fuera recipiente de tengan porque aparece esa la forma como él utiliza la inmortalidad o sea en vez de envejecer o cuestión así no él va cambiando lo que sería de cuerpo bueno señores pero yo y comprendiendo esta situación media que va avanzando lo que sea la temporada bueno aparte de esto señor también se explica que hay dos grupos criminales que están detrás de esta chica los cuales por un lado serían los hechiceros de maléfica ok de maléfica q que dicen el anime que el objetivo de ellos derrocar el mundo de la brujería como el cabo resultante eso lo que dice exactamente el anime bien mientras que es por el otro lado está una secta una secta llamada el manto estelar de tengen tropa gurren lagann ok la cual es una asociación religiosa que adora y venera al señor tengen así mismo también como se dice prácticamente en el anime y prácticamente está la misión tratar de evitar que maten a ella y llevar el cuerpo de esta chica a donde el señor tengen bueno señor ya una vez que termina la escena vemos que comienza rápidamente el combate porque prácticamente el geto y goyo se van directamente donde está el edificio donde se encuentra la mujer este y apenas bueno en el caso de esto se que el goyo se queda fuerte mientras que el geto si se dirige a la habitación llega la habitación hay una explosión y ya épicamente señores inicia el combate y bueno señor y una vez que se le explica esto prácticamente tanto goyo como geto se dirigen directamente donde se encuentra el edificio donde está la chica está de la que tiene que proteger goyo se queda bajo el edificio mientras que geto se dirige a la habitación llegando a la habitación en los procesos gigantes y podemos ver señores que por lo menos los criminales de la maléfica q ya estaban en ese lugar señor tratando de de secuestrar lo que sería esta chica pero pudimos que de la nada salió como volando por allá en casa del rayo y geto épicamente fue ir a rescatarla me entienden mientras que por otro lado ahí donde se encuentra goyo también empezó su pelea porque vimos que ya estaban empezando a atacarlo pero señores la pelea será el siguiente capítulo porque prácticamente ahí termina lo que sería todo esto y ya el capítulo termina con dirigiendo a un edificio que se encuentra también en el lugar a la vista de todo donde se encuentra el papucho que sería donde se revela rápidamente señores que él tiene un parentesco con lo que sería nuestro querido megumi porque mismo revela que él utiliza el apellido de su esposa la cual sería kushiguro ok así que bueno ya saben la cuestión es que está conversando con un hombre donde para se están proponiendo que él haga el trabajo de asesinar lo que sea esta chica cosa que lo parece lo acepta rápidamente ok así que señores esto fue todo lo que se ve en el capítulo de hoy vamos para ver cómo continuará toda esta temporada romperá el anime de esta pelada será la mejor de todos los tiempos no sabemos señores hasta que llegue el momento y podremos ver qué onda con lo que sería esta nueva temporada de jujutsu kaisen señores me entienden así que señores espero que hayan pasado bien y ya nos vemos ya en el siguiente capítulo de la otra semana bye bye